Música para Nico que nos vamos despidiendo Vamos Nico ¿Cómo estás Marcelete? El chiste de hoy está bárbaro Suerte que es un chiste Porque mirá lo que le pasó a este pobre tipo Resulta que estaba en la sala de espera Decía, ay, ¿y será una nena? ¿y será un varón? ¿Qué será? ¿qué será? En eso llega el doctor Lo mira a las hojas y le dice Lo felicito, tuvo un varoncito Me parece bárbaro Tráemelo que lo quiero ver Hay un problemita Dice, caramba, ¿cuál es? Dice, el nene No tiene bracitos Dice, epa, qué jodido Y bueno, tráemelo igual Porque al fin y al cabo es mi hijo Hay otro problemita, medio inconveniente ¿Y cuál es? Y no tiene piernitas Epo, no tiene piernitas Y bueno, tráemelo igual Tráemelo igual Se lo viene a traer De repente le dice Hay un problemita más Dice, caramba, bueno Pero, ¿cuál es el problemita? Dice, y bueno No tiene cabecita Pero, ¿cómo que no tiene cabecita? Pero que nació Por el amor de Dios Tráemelo que sea Dice, ahí se lo traigo Se va al doctor Vuelve con una bandeja Con una oreja así, Marcelo Con una oreja Con una oreja De este tamaño Se lo viene trayendo El tipo lo recibe Dice, pero mi amor Mi cosa hermosa El doctor lo mira y dice No le grite Que es sordo No, no solo CC por Antarctica Films Argentina